La agenda del diálogo nosotros lo vamos a seguir insistiendo. El único camino para que resolvamos los problemas es que nos coloquemos puntos en común, Verónica. Puntos en común donde nosotros no nos vamos a convertir en opositores, ni ellos los vamos a convertir en socialistas. Nosotros nunca vamos a convertir a Julio Borges o a Oscariz o a Capriles ni en socialista, ni en humanista, ni mucho menos en chavista. El presidente nos convocaba a las zonas de diálogo. Creemos más de 2.000 zonas de diálogo en el país, porque el diálogo no puede ser nada más con Alú y con la dirigencia de la MUD. El diálogo también tiene que ser con el dirigente opositor que está allá en el barrio, que está allá en la urbanización, que está en el campo. ¡Gracias!